Esta campaña de limpieza es parte de la campaña nacional Despierta Bolivia, a la que la Universidad Privada Domingo Sabio, comprometida con lo que significa el cuidado del medio ambiente, se ha sumado. Tenemos a los estudiantes de Ingeniería Medioambiental, de Comunicación, docentes que se han sumado. Hemos comenzado a las 8 de la mañana desde el Puente San Martín y como ven ustedes estamos ya aquí, Puente Bicentenario. Nos toca seguir bajando toda esta banda, limpiando todo lo que vamos encontrando. Hemos encontrado gomas de autos, barbijos, un montón de barbijos y estamos haciendo así el recorrido. Muy buena iniciativa de la Universidad por apoyar a este emprendimiento que es la limpieza, para que dé un buen ejemplo a la sociedad porque ahí es donde nacen muchos líderes y se forman para una buena sociedad. La Universidad siempre participó en muchas actividades de concientización, en actividades sociales y junto con mis estudiantes de la materia de medio ambiente y remediación de suelos, estar apoyando y representando a la Universidad para poder hacer un bien social. Es una gran iniciativa de la Universidad ya que nos pone a nosotros, no sé, nos motiva a ser mejores personas, como dice el eslogan de la Universidad, profesionales más humanos. ¿Y eso qué implica? Limpiar, ayudar, resalto más, respetar a la naturaleza porque gracias a ella estamos aquí. Y felicito a la Universidad, me siento muy feliz de ser estudiante UPDS.